El Luis Martínez Anda, explícale a tus padres Para que no vayas Tenga solución DJ Viverón en la mezcla Mi ginga está Y mi par de aretes Con cosas de cosas de vos Vamos a seguir vosotros Una vez más Con el rapper de la nueva generación El Luis Martínez Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran claro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Si vieran mis sentimientos Yo le causaría Muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Piensan lo peor Que seguro me aceptaran Si yo le vistiera Como algún doctor Pero dile que me amas Pero dile que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Porque no es la moda Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Guitarra Guitarra Dile que vuelva a darme Un poco más de fe Dile que todo terminó Cuando se fue Guitarra Dile que aprenda Por amor a perdonar Dile que solo Pero ya no puedo Continuar Dulce Por amor a perdonar Y yo Guitarra Si sabes de ella Dile que Que una noche me juro Ser siempre mía Hasta el final Guitarra Si ha pensado En no volver Que diga Que diga Como puedo hacer Para arrancarla De mi vida Tu sabes De mis ansias Y dolor Que he llorado Por su amor Habla por mi Guitarra Dile que vuelva A darme Un poco más de fe Dile que todo Terminó Cuando se fue Guitarra Dile que aprenda Por amor a perdonar Dile que solo Ya no puedo Continuar Cuando se apagra La luz Siento que el mundo Se acaba Ay, no me apaguen Que muero de amor Sin ella Y chicago Y yo Oídeme Oídeme Besarte Y lo haré Oídeme Tu nombre Aquí en mi boca Oídeme Las cosas Que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarme con placer De una vez más Pero aunque tú Te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La veo ella en mi mente Ay, no me apaguen La luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo Se acaba Ay, no me apaguen La luz Que muero de amor Sin ella En mi cama Yo escarzarán Y yo Confieso que yo haré Lo que me pida Contarme con placer De una vez más Pero aunque tú Te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La veo ella en mi mente Ay, no me apaguen La luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo Se acaba Ay, no me apaguen La luz Que muero de amor Sin ella En mi cama DJ Biberón En la mezcla Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Que sin ti no funcionaré Sería intentar volar Sin alas Sin alas Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras En mi playa Oh, no Y todo el tiempo Que pasamos Juntos No lo olvidaré Será una mancha En el agua Y cada noche Que te amé Lo juro La recordaré Junto a la luna En mi cama Ay, 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 ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo Muy solito aquí Llorando aquí Por ti El eco de tu adiós Se escucha todavía Mi vida sin tu amor Parece una mentira No sé si fue un error Las cosas así son Pero es muy tarde ya Hace tiempo que entregué Mi corazón Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Yo no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy cerquita de Dios Hay otra aquí en mi vida Pero tú te llevaste Mi amor Bingo El super Y ahí va Raiden El terror de las nenas Hay otra en tu lugar Tú me dejaste Tú me dejaste solo Yo no podía seguir Yo no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy cerquita de Dios Hay otra en tu adiós Hay otra aquí en mi vida Pero tú te llevaste Mi amor Grande fue la herida Y pude continuar No es fácil Olvidar un gran amor Tu recuerdo va conmigo Aquí en mi corazón Espera un día más Igual Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Ya no podía seguir Ya no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy cerquita de Dios Hay otra aquí en mi vida Pero tú te llevaste Mi amor Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría Sobre mí Me abraza la soledad Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta indisolver Mi imagen en el tiempo Olvidar, olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó Se marchó A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Si agotaron mis argumentos Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos serán falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay, sí Ay, sí Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame A hacer el amor Hoy ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted Oh, oh, oh Desnuda Sé Que yo la quiero ver Por primera vez DJ Biberón En la mezcla Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé nudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser que tú ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Yo tengo una mujer Esas que se aparecen Y que llegan donde quieran Marcando territorios Y cuidando lo que es de ella Que por salvar su amor Son capaces de matar Yo tengo una mujer Es tierna y educada Y que es autosuficiente Una mujer hermosa Amable pero valiente Que con una mirada Pone todo en su lugar Esa es mi mujer Esa es mi mujer La que en prueba de amor Yo le he dado mi apellido La que juré ante Dios Que siempre estaré conmigo La que tiene derecho En lugar donde yo esté Esa es mi mujer Esa es mi mujer Esa es mi mujer La que sabe cuidarme La que nunca se despega Es la que siempre ha estado En las malas y en las buenas Es que una como decía Que jamás encontraré Es que ella es un perro Es que una mujer Es que una mujer Puedo besarte ahora Amor con toda el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? DJ Viverón en la mezcla Cada beso que doy, ¿por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Dulce poder Tengo el alma pura Ya no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces Juro entre la Virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué no me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño Desde que yo soy tu dueño Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Que en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder Sin poder Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Muevo más de tus cabrillo Y ahora solo me has dejado Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado Desesperado y sin razón vencido Y perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Perdido Y ahora estoy perdido Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado Desesperado y sin razón vencido Perdido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Por favor